¡Esto es Combate! ¿Quién se mete cada vez más cerca de la final de compas? Hoy tenemos baile Hoy tenemos baile Tenemos invitados especiales Hoy vuelven unos perros geniales Hay que hacen cosas espectaculares Uno me estuvo charlando que me instaló unas aplicaciones en el teléfono ¡También! Todo hace la perra que hay en compas hoy, señor ¡Arranca! ¡Arranca, claro! ¡Arranca de ese pate! Buenas tardes, jefe, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo le va a usted, señor? Muy bien, acá ansioso para arrancar este día de jueves Con muchas emociones y muchas cosas nuevas en combate Vamos a arrancar en este circuito que es súper complicado Ya vemos a los participantes que se han filmado en la parte, sección roja, se podría decir De acá van a tener que escapar, van a tener que entrar a la sección verde Van a tener que escapar de nuevo, van a tener que hacer trapecios Mantenerse colgados, tocar la campana De todo, ¿eh? Y con esto se define quién es el equipo que gana el día de ayer Que así lo empatamos Vamos a ver quién será el próximo nominado ¡Arrancamos! ¡Sí, señor! ¡Esto es Combate! ¡Vamos! Vamos, de nuevo Esto es Combate Vamos de nuevo La tercera es la vencida, señor ¿Quiere que haga la campana? No, no, señor, ahí está ¡Vamos! ¡Arrancó! ¡Arrancó! ¡Sí! ¡Aquí está el atento! Atento, estaba el equipo rojo, estaba atento que viene Concentrado Y ya el primero en salir va a ser Sergio Sely ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá lo jefe! ¡Mirá lo volar! ¡Mirá lo volar! ¡Mirá lo volar! Hasta que llega el último y toca la campana Va la tucumana Candelaria, está nominada Una de los nominados De esta semana, Candelaria Está Sergio Sely Ahí viene la tucu A ver Salta en el trap, agarra el primer trapecio Va para el segundo A tocar la campana Y ya salió Flor Vini Tercera participante para el equipo de Rojo Tercera parte Así es, viene Flor Vini Y solamente queda Fran Vamos a ver el tiempo del equipo Rojo En breve Está bien el Rojo Cuidado con las sogas Viene Flor Primer trapecio Va a compartir trapecio con Sergio Va a tocar la campana y va a salir Fran Vene Solano Que hacerse, hola mamá Viene Fran El equipo Rojo quiere poner un verde placa El equipo Rojo quiere poner Por lo menos un verde placa A ver el señor Y viene Fran Viene Fran, viene, viene, viene Viene, viene el equipo Rojo Sin mayores contratiempos Viene Fran Primer trapecio Segundo Campana Muy bien Muy bien el equipo Rojo Se abraza ahí Claro Muchos nervios jefe Porque hoy se define el día Sí, sí, sí Hay que ver quién será el nominado Jefe ¿Cuál fue el tiempo del equipo Rojo? Bien señor En un segundo le digo Y se lo voy a mostrar En una replay con audio original Para corroborarlo Mire Muy bien A ver el equipo Rojo Sin mayores contratiempos Viene Fran Primer trapecio Segundo Campana Campana Señor Y le confirmo Que el tiempo para el equipo Rojo Fue de un minuto cuarenta y siete segundos Un minuto cuarenta y siete segundos Y el tiempo para el equipo Rojo Y yo estaba mirando Un segundo señor Sí, diga Un momento Vamos a volverlo a ver A ver Porque un segundo en este juego Puede ser clave para ver quién gana el día Atención Vamos a volver a verlo Vamos a escuchar Ripley por favor Viene Fran Viene el trapecio Segundo Campana Claro Porque Fran tocó la campana muchas veces Sí ¿Cuál fue finalmente el tiempo? ¿Qué es? Bien La campana suena en el cuarenta y seis Pero el señor la toca efectivamente En el un minuto cuarenta y siete segundos Cuarenta y siete segundos Muy bien Un minuto cuarenta y siete segundos Para el equipo Rojo Y claro Yo estaba mirando acá a la derecha Porque se venía el equipo verde Que ya está adentro de la sección roja En filmado Preparado para arrancar Está Fario Está Dalila Está Matt Y está A ver No la veo ahí ¿Azul es? Sí, sí Es azul Sí, sí No la veía La tapaban los grandotes Muy bien Una vez que se termine de filmar la jaula roja Estará preparado el equipo verde para arrancar A ver Esto Es Combate Combate Bien Arrancó ¿Quién es el primero en salir? ¿O la primera? ¿Quién será? ¿Quién será? Parece que azul Porque levantó los brazos Ahí garrapallo La cinturea La levantó Con cuidado en la salida No lastimarse Y viene azul Se escapó Tiene que venir por arriba Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate ¿Qué haces Mientras veo combate? ¿Qué haces? Merenaz ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo la tarea? ¿Estás hablando por teléfono? ¿Estás con la familia? ¿Estás con tu mascota? Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Contanos Rocco No tiene cara No tiene cara a este tiempo Viene Dalila ¿Será finalmente El momento En el que Rocco Rompe esa mala racha Que tuvo Toda esta semana? ¿Será este el juego? ¿Qué le dará Un nominado Al equipo verde? Vamos a ver Porque viene Dalila Viene Dalila Y ya llegó Al lado verde Tiene que bajar de todo Tiene que salir Escaparse de las sogas Está con miedo Dalila Con cuidado Baja Bajó Sale Se tomó su tiempo La chica igual de Guaychú Un minuto 33 Para el equipo verde Y viene Se viene difícil Se viene difícil Para el equipo verde Complicado Va a ser Porque ya tiene un minuto 40 Y el equipo rojo Ya empieza a sonreír Va Max ¿Qué hace Max? Salta Se suelta Un minuto 47 Y no Suficiencia Señor No alcanza Luego y día Para el equipo rojo No alcanza El equipo verde Todavía le faltaba Un par de un par Para el equipo rojo Festaje A un tiempo Hace mucho Que no festejaba El equipo rojo Por eso también La felicidad Y además Se asegura Que por lo menos Haya un verde En placa Ahora Se viene el momento De decidir Jefe Por lo menos Habrá un verde En placa Adelante Pero claro Señores Y les digo a ustedes Hoy es jueves Mariana o viernes Mariana Podés llevarte 5 mil pesos Los que se van Ya más de 100 mil pesos Se fueron de combate Mañana Hay 5 mil Y pueden ser para vos Y para eso tenés que enviar Un SMS Con la palabra rojo O verde Al 2090 Rojo o verde Al 2090 Vas a recibir fotos Videos Información exclusiva Y tu SMS ¿Quién? Se miran A ver Se ponen de acuerdo Se escuchan Como quieran Como quieran Nos ponemos de acuerdo O no nos ponemos de acuerdo Algunos hablan Otros no Mira Azul Habla Cintia Mira Gonzalo Estaba muy confiado El equipo verde No había planeado Esta situación Y la semana pasada Hubo discusión Respecto de las nominaciones A ver Que sucede hoy Gracias Cintia Gracias Adela La espero a Cintia Gracias Muchas gracias Ahora que ya tenemos Las tabletas Podemos decir La semana pasada Decían Gonzalo y Azul Siempre nos toca a nosotros A ver que pasa hoy Les tocará Les tocará otro Mirá Ay 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 puede pasar de todo Porque el primero de los votos Dice ¿Qué? Payo 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 tiene un voto El segundo de los votos Dice ¿Qué? Payo Payo Ya tiene dos Payo Ya son dos Para Pablo Cuando quedan cinco votos En juego Payo era de los que decía Lo que quieran Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Bueno parece que lo querían Porque el tercero dice Payo Payo Y entonces hay tres Para Payo Y quedan cuatro Si Payo tiene un voto más Queda nominado Y estos cuatro votos Son para una misma persona Y son para Payo 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 Unanimidad Para Payo Que dijo algún día Cuando no tenga la inmunidad Me van a nominar Pero hoy fue un anime Con lo cual Él también escribió su nombre Exactamente Técnica Estrategia Del equipo verde Se planteó ir por los juegos No estoy del todo de acuerdo Pero no me parece mal tampoco Es una decisión de grupo Somos un equipo Entonces si hay que jugar por el equipo Vamos a jugar por el equipo Cuando decís No estoy del todo de acuerdo ¿Qué hubieses hecho vos por ejemplo? No, no, no sé Era para charlar Como no lo charlamos mucho Fue como todo muy improvisado Pero nada Me podía tocar a mí Como le podía tocar a cualquiera No es nada grave ¿Puede ser que haya demasiada confianza En el equipo verde? Que ni siquiera se detuvo A ver la posibilidad Puede ser Puede ser que mañana me vaya yo Como que se vaya cualquier otro No sé en qué beneficiaría A cualquiera de los dos grupos Pero nada Se verá ¿Puede haber tenido que ver La protesta de Azul y Gonzalo Que decía Siempre quedamos nominados nosotros? No, no sé No creo No, no, no Para mí no No sé Cada uno Votó lo que sintió Todos sentimos payo Payo Perfecto Bueno Y ayer payo suerte El día viernes Ayer jugamos a la bola de fuego Estaba payo también Estaba payo Y el equipo de combate Tuvo una performance espectacular Catedra Dando clases De juego limpio Y de talento Esto pasaba Cuando nos enfrentamos ayer A los participantes A ver Yo me cansé ya De desafiar A todos los programas Voy a empezar a nombrar Todos son amigos nuestros Pero en Tita tenemos más amigos Que en otro programa Para mí Podemos jugar Beto Teto Edith Quien quiera jugar Usted arma el equipo Entonces somos nosotros dos Y Tito Y hoy No sé Hoy tenemos a Camila Mano No sé si sería No sé si sería el once ideal El once ideal Pero Le merece una prueba Tengo sesión para el equipo verde Que la pasa bien Te hago Una pelota Excelente Bien Y quemados Claramente Si el equipo ganó Fue gracias a mí O no Tito Ganamos gracias a mí O no Casi perdemos Se la pasaba Perdió todas las pelotas Chicos No me están dando el crédito De que en una Le di a Gonzalo Si la de Gonzalo Te tuvimos que tirar una Ripley Para que pueda quemarlo Distraerlo con la Ripley Le tuvimos que afanar una vida Que quede claro Cómo habíamos ganado Señor Momento Tengo una hermosa Ripley Para Gonzalo Momento La quemó jefe Lo quemó Valió Valió Se sigue jugando El juego vale Todo lo que decimos siempre De la superación Y el juego limpio Es siempre y cuando No juguemos nosotros No me dieron ni un crédito Chicos Yo voy a No me dieron un crédito Las cuatro primeras pelotas Que fueron punto de ella Fueron tuyas Fue mérito tuya Ahí tenés el crédito Vos fetejaste un punto del verde Yo fetejé un punto del verde Da la impresión Que fetejaste un punto del verde Póngame la Ripley ya Porque yo no estoy de acuerdo con eso A ver jefe Póngasela No, no No Así no fue No, está muy equivocado Voy a decir algo A mi favor Dale A mi me dijeron Corre Andá con tacos Mirá como estaba Mirá como estaba Con pollera Con accesorios Y le tuve que pedir a Matt Su pantalón estaba todo mojado La próxima Entrename y jugamos Dale Dale No se la pasás Los que más Te juro que sí Vamos Esa es la actitud Caminá Un equipo de elite Estamos yo creo que para No sé si mundial Así de bola de fuego Pero estamos Excelente Tito Están para eso y mucho más Excelente Fiderita Excelente Yo Sí Y bueno Camila estaba ahí también Acompañando Le voy a dar crédito Le voy a dar crédito Para que se sepa Comprar un sándwich Seguimos Sigue comparte Sigue Sigue Claro que sí Y estamos acá afuera Con este día hermoso Con el sole Gato como siempre Acá presenta Al lado mío Y arrancamos un juego Nuevo Van a ver de que se trata Por lo pronto Hay mucha altura Como siempre 8 metros de altura Se van a tener que ir para arriba Los participantes Arranca Sergio Sigue Para el equipo rojo Es por tiempo El primero va a estar Sergio Pero va a estar Matt Ese es el primer duelo Esto es Combate Combate Arranca Sergio ya Y vamos a ver si el equipo rojo Rira esta buena racha Es decir Puede tomar toda la energía Que le dio El último punto Y Llevar un verde más en placa Ahí viene Sergio Ahora Y ahora van a tener que ver Lo que tiene que hacer Hay dos escaleras de helicóptero A ver si decifran para qué Se viene Se viene Lo lógico sería Bueno Elijo uno y subo Pero no Combate es extremo No puede ser Nunca así de fácil Viene Sergio Tiene que apoyar Un pie en la escalera En el primer escalón El otro pie En la primera escalón De la otra escalera Y ahí lo vemos Porque esta es subida Partida Va Ahí está Ya puso el pie Ya puede empezar a subir Ahí colocó el otro pie también Y empieza a subir Sergio hacia la campana Pero qué difícil esto Que empezó a abrir las escaleras Pero no Imposible Complicado No Imposible Nada Imposible Nada Va a hacer Tota Campana Mirá Rompió la campana Sergio Energía Con la soga En la mano Campanazo de Sergio Jefe Hay que chequear el tiempo Por supuesto Vamos a chequear El tiempo De Sergio A ver El tiempo Vamos a verlo En esta replay Un participante El rock Complicado Pero no Imposible Imposible Nada Imposible Nada Va a hacer Tota Campana Mirá Rompió 56 segundos Para Sergio Celí 56 segundos A eso le va a tener que ganar Matt El superhéroe Del equipo verde Está con el tatuaje Matt Bueno No lo quiero desconcentrar Va Matt El superhéroe Del equipo verde Preparado Esto es Combate Vamos Combate Está arrancó el superhéroe Y va Matt Qué rápido Que subió Matt A montaña En equilibrio Vamos a ver qué tal le va A ver si gano Sigue así Muy bien Matt Se tiene que colocar el arnés Y empieza la subida 8 metros Para arriba 3 pisos Si vos no te das una idea De que son 8 metros Salí a la calle Un edificio con 3 pisos Bueno A veces son 8 metros Va Matt Va Llega a la escalera Tiene que poner un pie En el primer escalón Después puede empezar a subir Como usted Y va Matt Ahí Llegó Puso el primer pie Muy bien Matt Y ahora tiene que subir Está la campana Ahí parece cerca Primer escalón Parece cerca Pero en realidad está lejos Está lejos Y la escalera Que va para cualquier lado Campana ¿Campana? ¿Lo tocó él? No, no, no Sigue, sigue No lo tocó Ahora sí Ahora sí Campanazo Sí señor Ahora sí Había aparecido Había sonado Pero no lo había Con todo el señor Con la escalera Le pegó Matt Después El segundo campanazo Fue el válido El jefe ahora va a chequear El tiempo ¿Está enredado Matt? ¿Necesita Necesita ayuda? Ahí está Ahí está Bueno Se pudo desenredar Matt Bien Había quedado Vamos a ver la replay Señores A ver la replay Muy bien Matt Y ahora tiene que subir Está la campana Ahí parece cerca Primer escalón Parece cerca Pero en realidad está lejos Está lejos Y la escalera Que va para cualquier lado Campana ¿Campana? ¿Lo tocó él? No, no, no Sigue, sigue No lo tocó Ahí ahora sí Ahora sí Campanazo Muy bien jefe 45 segundos señor 45 segundos Lo tengo a Sergio Acá ¿Tiene algo para decirle? ¿Qué tal jefe? ¿Cómo le va señor? Bien, bien Jefe Nosotros los chicos de juego Nos dijeron que va a un pie derecho Así es señor Y Matt se ayudó también Con la pared Bien Muy bien jefe Vamos a verlo señor Vamos a usar la replay De Matt A ver qué sucede Qué decisión toma el jefe Ahí lo vemos a Matt Esta es la replay Del superhéroe Del equipo verde Porque el equipo arrojo Vio irregularidades Vamos a ver qué dice el jefe El que todo lo ve Y todo sabe Bien Vimos Muchas irregularidades En la manera de subir Del señor Matt El señor Sergio Selly Tiene razón en esta oportunidad El punto es para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Entonces ahí Matt Tira un casco ¿Qué hace? Se abrazan muy bien Fair play Irregularidades Está desconcentrado Matt Andá a saber en lo que está pensando Andá a saber en lo que está pensando Me puedo imaginar señor Yo no me quiero imaginar Momento del segundo duelo Pero esta vez de damas Se enfrentan las damas Va a ser azul para el equipo verde Para el equipo rojo Va a estar Candelaria la tucumana Y es justamente azul La que arranca este punto ¿Preparada azul? ¿Preparada? Esto es combate Combate Arranca Arrancó azul El equipo verde Que quiere meter otro rojo En placa Quiere que el último nominado Sea del color rojo Cae azul Le cuesta el equilibrio Vamos a ver Segundo intento ¿Podrá pasar? Es largo Es doble equilibrio este Es largo ¡Ay! Cuidado Se golpea Llegó Sigue Pregunta si sigue 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 Hay que ver Tiene que hacerlo nuevamente Va a tener que hacerlo nuevamente Vuelva al equilibrio Por favor No lo completó ¿Está bien azul? ¿Puede seguir? Se golpeó Está Con cara de dolor azul Pero lo vuelvo a intentar De todas maneras ¿Puede azul? Momento Frenamos Vamos a atender la azul Que venga el médico Porque azul se lastimó feo Ahí se quedó Se quedó sin aire Ahí viene la médica Va a chequear Fue feo el golpe Fue duro Estaba llegando A la última parte del equilibrio Se resbala Y se lastima Parece que Una de las costillas Porque se está tocando el abdomen Ahí está la médica Aquí lo vemos señor Ahí está A ver El momento del golpe Azul Se va Se va azul con la médica Está En llanto Azul está lastimada Pero bueno Está caminando Está Haciendo para allá Claro En el afán En el querer llegar rápido Se resbala Se lastima La costilla Y ahí va Con la médica Bueno Esperemos que no sea Nada grave Por lo pronto Estaba hablando Se fue caminando Jefe Seguimos Se juega el punto Del equipo rojo Este punto se da nulo Lo que primero Necesitamos saber Señores Si La doctora Autoriza A que la señorita azul Siga jugando O no Si está en condiciones Muy bien Y mientras tanto Va a jugar Candelaria La participante Del equipo rojo Perfecto Bueno muy bien Está preparada entonces Candelaria La tucumana Del equipo rojo Mientras atienden a azul Parece que está todo bien Arranca la tucu Esto es Combate Combate Y va la tucumana Primero va a jugar ella Y después vamos a ver Si azul puede jugar El equipo Esperemos que sí Que esté bien La chica del verde Y ahora va Candelaria Ojo con el equilibrio Es difícil Le cuesta a las damas Esta parte Es muy largo el equilibrio Los muchachos por ahí Lo pasan Un poquito más rústico Van corriendo Hay que concentrarse Con cuidado Un paro Paso a la vez Va Candelaria Ay casi Estuvo cerca esta vez La tucumana Estuvo cerca Va Cuarto intento Llega Llegó Llegó la tucumana Y ahora va a subir Recuerden La escalera Helicóptero No se pueden ayudar Con la pared De eso le costó El punto a Matt Y va Candelaria La tucumana Para el equipo rojo En este segundo duelo Es el mejor de tres jefe ¿No es así? De cuatro señor Es el mejor de cuatro Va Candelaria Va Está llegando ya A la mitad De este circuito De esta subida De esta escalada Va a tener que poner Los pies En la escalera Y ahí es cuando Empieza a jugar El equilibrio Los nervios Sobre todo Candelaria Que le tiene mucho miedo A la altura A ver A ver Ya colocó un pie ahí Ya colocó el otro también Y empieza a subir Ahora la tucumana Hay que hacer mucha fuerza De brazo Mucha fuerza de pierna Mucha fuerza de todo Hay que estar concentrado Porque se abre la escalera Y ahí podés perder El equilibrio Y caerte Eso no quiere hacer Candelaria Porque le tiene mucho miedo A la altura Va hacia la campana La tucumana Podrá llegar Llegará A ver Está cerquita Está cerca Campana Tocó la campana Suavecito Pero campana En fin Para la tucumana Jefe El tiempo fue Vamos a corroborar El tiempo De Candelaria A ver A ver No quiere hacer Candelaria Porque le tiene mucho miedo A la altura Va hacia la campana La tucumana Podrá llegar Llegará A ver Está cerquita Está cerca Campana Tocó la campana Jefe Un minuto Treinta y cinco segundos Para Candelaria Señor Muy bien Y a ver Azul No Azul sigue Con la médica Bien Los médicos Ya informaron Que la señorita azul No puede continuar Con el juego Por lo tanto Vamos A preguntarle A los participantes Del equipo rojo Si aceptan Que otro participante Del equipo verde Reemplace azul En este juego Para competir Con Candelaria Muy bien Ahí viene la capitana A responder Apelamos a su fair play Porque si ellos No lo aceptan Este punto Será para el equipo rojo Ok A ver que dice la capitana Delfina Jerez Bosco Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Jefe Perdón Mire Lo estuvimos charlando Ahí con los chicos Y realmente Cristian y yo Los dejamos hablar Y ellos nos dicen Que no Que no están de acuerdo Que la reemplace otra persona Pero bueno La verdad que Ayer pasó algo similar Con el equipo verde Por lo tanto Están en todo su derecho Este punto entonces Es para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Entonces Se lo lleva de arriba El equipo rojo Tiene dos Sí señor A cero por ahora Es al mejor de cuatro Tiene match point El equipo rojo Pero todavía Puede haber empate Y saben ¿Quién puede ganar? Ustedes Ustedes pueden ganar Pasar un momento inolvidable Con su participante favorito Tienen que mandar Club al 20 90 Y así simple como se lo cuento Empiezan a formar Parte del club de combate Pueden pasar Un momento extraordinario Con su participante favorito ¿Quién es? Es azul Querés preguntarle ¿Cómo fue esa vez Que te caíte el equilibrio? Es Flor Viña Es man Sea quien sea Manda club al 20 90 Y podés ser el próximo Afortunado Y pasar un momento Inolvidable Con tu participante favorito Sigue entonces Este juego jefe Sí señor Porque hay que definirlo Match point Tiene el equipo rojo Pero al ser el mejor de cuatro Puede haber empate Todavía no puede dar vuelta El equipo verde Va a ser una tarea difícil Pero posible Arranca Arranca Payo El maradona de combate Esto es Combate Vamos Y va Payo Va Con la responsabilidad Luis Tener que ganar este punto Sí o sí Por lo menos Para Empatar el juego El equipo rojo Tiene asegurado El empate Se lo llevó De arriba Y viene Payo Viene Viene Llega rápido Payo Ahora no puede Ayudarse Más con la pared Va Payo Está llegando cerca La campana Le pega la escalera La campana Pero no es campanazo Va Y ahora Ahora sí Ahora sí Campana de Payo Qué rápido que estuvo Payo Parece que fue récord Inclusive Vamos a ver Qué tiempo Hizo Payo En esta replay Ahora no puede Ayudarse más Con la pared Va Payo Está llegando cerca La campana Le pega la escalera La campana Pero no es campanazo Va Y ahora Ahora sí Ahora sí Campana Jefe Bien señor 41 segundos Para Payo 41 segundos Para Payo Muy rápido El equipo verde Muy rápido Para el equipo rojo Está preparado Fran Hashtag Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Queremos saber Qué estás haciendo Mientras veo combate Con quién estás Estás penetrando Estás con tu abuela Estás con tu tío Estás con tus amigos Mirando combate Estás con tu mascota Qué estás haciendo Hace frío Estás subiendo Queremos saber Todo Hashtag Mientras miro combate Momento de franger Pues le vamos a preguntar A Fran por la mamá Que llegó anoche A ver cómo la recibió ¿Preparado Fran? Esto es Combate Combate Arrancó Fran El muchacho De Venezuela El muchacho del rojo Se viene Se viene Se viene Equilibrio 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 Se cae Tiene que volver a hacerlo Y empieza a sonreír Ya el equipo verde Porque Estos segundos Que perdió Fran Paio los hizo Muy rápido Vamos a ver De todas maneras Todo puede pasar Viene Fran Y empieza La escalada A ver La escalada De 8 metros Va Fran para arriba Va Fran Va Fran No llega 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 la escalera Todavía no llega No llegó todavía Está por la mitad Sigue Fran Lo intenta Lo deja todo Quiere darle el juego Al equipo rojo Que tiene el match point Y viene Fran Ya empezó a subir Con la escalera Con la escalera Escalera partida Tiempo No le alcanzó a Fran El tiempo No señor Por lo tanto Este punto Es para el equipo verde Punto para el equipo verde Y el resultado Está 2 a 1 2 a 1 Sigue con vida El equipo verde Se define entonces En el último punto Que parejo todo No le alcanzó a Fran Dejó todo Pero Paio lo hizo Muy rápido Muy rápido 41 segundos Creo que es récord En este juego Porque Matt Había hecho 45 Lo hizo mal Pero de todas maneras Había hecho 45 Así que El récord Se lo lleva Paio Por el momento Y se va a definir Ahora este juego ¿Quiénes vienen? A ver Estoy mirando La veo preparada Dalila La veo preparada Florina Repita conmigo señor Punto femenino Punto femenino Perfecto Ahí estamos Siempre Siempre La meta tiene que ser Siempre aprender Si cada día aprendes algo nuevo Espectacular Y esto es combate Femenino claro Esto es combate Y Dalila está preparada Se define acá entonces Este punto Este duelo de damas Arranca Dalila La chica de Gualeguaychú ¿Preparada? ¿Preparada? Esto es combate Combate Arrancó La monachita La monachita Como la podan a Dalila ahora Y se viene Vamos a ver que tal le vale Esto que tanto cuesta Esta parte Viene Dalila Viene bien Ay cayó por la mitad De doble equilibrio Y los nervios juegan En contra Los nervios La gana de hacerlo rápido La gana de ganar el punto La gana de ganar el juego Hay que concentrarse Hay que dejar todo afuera Y concentrarse en esta parte De nuevo Después vendrá Florvinia Para el equipo rojo Para definir ese último punto Y viene Dalila Llega a la mitad Ya pasó la mitad Está llegando Ay estaba cerquita Estaba cerquita Se cayó A ver Va de nuevo No hay que darse por vencidos No hay que darse por vencidos Va Dalila Llega Ahí Llegó Llegó Dice Llegó El señor Llegó Sigue Sigue Dalila Entonces Tocó con un pie La escalera Se fue directo Al arnés Y ahora va a tener que empezar La escalada 8 metros 8 metros Es Un montón Es altísimo Y va Dalila Va Está llegando ya A la sección de la escalera A ver Cuando sigue ahí Va a tener que soltarse De la pared Colocar los pies Arriba La escalera Que se mueve Para todos lados Va Dalila Para definir el punto Quiere darle este juego Al equipo verde Quiere darle nuevas esperanzas Quiere volver a esa racha Que tenía De victorias y victorias Y viene Dalila Con los pies Ya está En el segundo escalón Tercer escalón Va por el cuarto Y ya ahí llegaría La campana Capaz A ver Cuarto escalón Para Lila Campana Efectivamente Llegó hasta el cuarto escalón Tocó la campana Detuvo el reloj Y el tiempo fue Vamos a verlo En esta replay A ver Ya está en el segundo escalón Tercer escalón Va por el cuarto Y ya ahí llegaría La campana Capaz A ver A ver Cuarto escalón Para Lila Campana Efectiva Jefe Bien 1 minuto 38 segundos Para Dalila 1 minuto 38 segundos Flor Viña va a tratar de ganarle a eso Está preparada Flor Está preparada Dalila Dalila puede acercarse por favor Porque noté una herida Quiero saber si fue parte del juego Se puede mostrar Ahí Ahí Lindo De pierna ¿Qué pasó? Nada Veníamos en el auto con mi mamá y mi hermano Y me Se me cayó el termo de agua caliente Ah pero que lindo Bien ¿Cuándo fue eso? El domingo pasado ¿Cuándo fue eso? El domingo pasado Pasó casi una semana Y está así No me quiero imaginar Acá me rompo Pero no tanto Pero justo tomando mate Con agua caliente Un domingo Me hago esto Pero estaba al cerrar la tapa ¿Qué pasó? No Estaba con el teléfono Y tenía el termo entre las piernas Y se movió y se cayó Hay que Hay que tomar tereré Hay que tomar tereré Y hay que tener cuidado Cuando hay agua caliente Hay que estar concentrados Hay que decirle a Cristian U Que no se acerque al agua caliente Porque Tuto Para él es Tuto ¿Tuto? ¿Tuto? Tuto Bueno ¿Qué vamos a decir? Bueno Muy bien Crema No sé ¿Qué se puede colocar? Y ahora los chicos De la ambulancia Van a poner una gasa Con crema Muy bien Póngase crema entonces Dalila Con cuidado Cuando se maneja agua caliente Sobre todo ustedes Los que están mirando Los chicos Siempre con un adulto Cuidando Cuando van a hervir el agua Para el mate No, no hay que hervir el agua Pero para los fideos Por ejemplo Una sopa O están queriendo hacer gelatina Y tienen que hervir el agua Bueno Con cuidado Siempre con la supervisación De un adulto O de gato En su caso Pero gato no El gato lo tenemos acá Lejos del agua caliente Momento de Florvinia Para definir el punto Un minuto treinta y ocho Hizo Dalila Sí señor A eso le tiene que ganar Esto es Combate Combate Vamos Podrá Florvinia Seguir dándole puntos Al equipo rojo Darle un juego Quieren otro Verde Placa Y el verde Que quiere seguir En su racha Podrá Por lo pronto Pasó de una Flor Pasó de una Y esto puede ser clave Esto puede valerle el punto Ya tiene el arnés colocado Y sabe que tiene tiempo Porque a Dalila Le costó mucho hacer el equilibrio Flor lo hizo de una Y va Florvinia La chica del parkour La chica del parkour Acercándose a la escalera Helicóptero Donde tendrá que soltarse De la pared Para emprender la subida Qué complicado Que es esa parte Jefe Me da miedo Ya está colgada Coloco un pie En el primer escalón Tranquila Florvinia El pie izquierdo El pie derecho También en el primer escalón Y a ver Empieza a subir Empieza a subir Y se mueve todo Se mueve todo Y allá arriba Aparece el doble Se acerca la campana Florvinia Podrá Podrá darle este juego Al equipo rojo Llegará Campana Florvinia Y jefe Todo indica Que el punto es del rojo Si señor Confirmado Punto del rojo No Espera un segundo Ay Estó ansioso No me dejes Sin mi replay Señor Mira Florvinia Podrá Podrá darle este juego Al equipo rojo Llegará Campana Florvinia Punto y juego Si señor Punto y juego Señor Para el equipo rojo Punto y juego Para el equipo rojo ¿Qué pasó? Entró el capitán del rojo El gato sí ganó El gato sí ganó No me alcanza Muy bien Punto para el equipo rojo ¿Cómo arranca el día entonces? 1 a 0 Va ganando el equipo rojo 1 a 0 Para el equipo rojo Arranca bien el rojo Quiere dar vuelta Esa situación Y combate Sigue Pero Ah no Adentro Con Fielito Vamos Pero claro Aquí estamos en la pileta Para un nuevo juego Arrancó ganando el equipo rojo Y le doy la bienvenida a nuestro entrenador Héctor Tito Esperanza Buenas tardes Bienvenido Buenas tardes jefe Vamos a jugar al desafío del puente Este juego Donde hay que mezclar Arriesgar Siempre dice Tito Que hay que arriesgar Pero a la vez Está la física de por medio Porque allá es muy difícil ¿Cuántos juegos vamos a jugar jefe hoy? Vamos a jugar a 7 juegos Y antes de continuar Mi queridísimo conductor Le quiero compartir una replay A ver Vamos a verla Veamos Mirá Ahí estaba hablando Tiago Y mirá Le hicieron como en el fútbol americano Cargaron contra el gato Como si fuera un mariscal de campo Como si fuera madre Hay que estar atento aquí señor Eso es fútbol americano Es primera y 10 ¿O no? También También una toma de mimea También una toma Por supuesto Hay que tener cuidado Ahí estaba el gato Más tarde vienen los perros Atenta La gente que le gustan los animales Y que dice nuestro público Hashtag Mientras veo combate Matemática más combate Equipo rojo siempre unido Dice Geo Que mirá En la calculadora Escribió combate Muy bueno Muy bien Muy bueno Me encantó En la calculadora Escribió combate Geo Muchísimas gracias Hashtag Mientras veo combate Hashtag Mientras veo combate Yo si no lo estuviera Haciendo combate Estaría con mi hijita Viéndolo Y merendando Y merendando Y ya preparando Merendando qué Quiero saber si Merendando Granola y frutas Nada que engorre Muy bien Frugal Arranca la competencia Y un poquito Tres olas Tres olas Y va bien Candelaria Va avanzando Bastante rápido Esto vos decís Siempre Dito que Fuerza de brazos Más Abdominales Y lumbares Trabando Para tener estabilidad Abdominales Esto es acá en la panza Y lumbares En la espalda Aparte baja en la espalda Mirá vos Muy bien Todos esos músculos Están en juego Y yo le sumo cerebro Porque hay que pensar Todo el tiempo El paso El paso próximo Ahí se enganchó Está bien Candelaria Parece que llegó Sin mayor problema A ver Cuando baje Si logró bajar Perfecto Llega Campana 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 Para Candelaria A ver jefe Quiero ver su tiempo Como no Lo vamos a ver Y corroborar En esta replay A ver Ahí la vemos llegar Llega Y la campana Es en el segundo 46 46 para Candelaria Que ayer dijo Que mi película favorita Debía ser Lluvia hamburguesa Así me quieren Así me quieren Los participantes De este programa Pero usted no tiene Nada que ocultar Le gusta esa película A diferencia De Anita Que va a jugar ahora Que en vez de cargarme Como me cargó Candelaria Me regaló Chorizo seco de campo Muy bueno Por eso la quiero más Anita Esto es Combate A ver si logra Mejorar El tiempo de Candelaria Lo llevó al puente Y ahí La está ayudando La capitana La va guiando A ver qué sucede Avanza y avanza También se tensan También se tensan las piernas No le dije eso Y el glúteo ¿Cómo se tensan las piernas? Y porque al hacer fuerza A traccionar Al tirar Traba un poquito Las piernas Para equilibrarse Ah mirá Las piernas ayudan En ese caso Viene bien Anita Viene bien Anita Que se está curando Y quiere llegar Todo depende de qué sucede ahora A ver qué pasa Anita lo probó Y dijo Mirá que hoy está tenso Ahí se empieza a mover Ahí se empieza a mover Yo le decía Claro El problema es que en esa punta Tiene un amarre solo ¿Llegará o no llegará? Ya se tomó del amarre Ahí, ahí, ahí Se empieza a mover Con cuidado Con cuidado Con cuidado Llega 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 Bien, bien, bien Y Campana Farana Laura jefe Pero tiene cara larga Anita Tiene cara larga Como que sabe que algo No salió también jefe Me parece que tiene razón Vamos a verlo Ahí vemos el tiempo Había hecho 46 Bien, bien Y Campana Y entonces jefe 51 segundos Punto para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Tito Bueno Arranca ganando el equipo rojo Más rápido Y ahora viene Gonzalo Que está calentando Mirá, prepara las piernas Ahí está preparado ¿Y qué dice nuestro público? ¿Qué dice la gente? Arroba Luzmila Aguirre Dice Mientras veo combate Escucho música Hago deberes Y aliento al equipo rojo Vamos el viernes Que se va un verde Mirá Los auriculares Pero cómo No entiendo Cómo ven combate Mientras escuchan música O sea No le importa tanto Lo que decimos nosotros Y bueno Está bien Cada uno lo mira Si vos tenés la tele prendida Ahí está combate Por mí hace un fogón al lado Que no hay problema No, capaz que lo tienen Los auriculares No, está escuchando música Dice Escucha música Es música lo suyo Es música Ahí va Gonzalo Bien, Tito Música Esto es Combate Vamos A ver Qué tal le va Gonzalo Que mete velocidad Cómo le saldrán los deberes Escucha música Y ve esto Mientras los hace A ver Cómo le va Bien, tiene que salir Avanza Claro Hay que hacerlo de ver Y mirar el combate Avanza 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 Viene bien Gonzalo Sí Viene bien Gonzalo Metió veloce Ahí, ahí, ahí Ahí se empezó a mover Ahí, ahí, ahí Ahí es donde está haciendo fuerza Con las piernas Para equilibrarse Claro Hay que trabar con las piernas Con lo que se pueda Hay que trabar A ver Ahí avanza Y se mueve un poco A ver ahora Acá está la clave, Tito Y ahí está Ahí Pablo lo ayudo un poco Ahí, 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 ahí Cerró las piernas Para Guau Tiene que volver a empezar A ver Vamos rápido Tiene que hacerlo nuevamente El hincha de Lanús A ver si se recupera Ha pasado alguna vez Que se mojaron Y lo ganaron igual Es verdad Ha pasado No hay que darse por vencido No hay que darse por vencido Pero era la época Que no arriesgaban tanto Exacto Exacto Y ahí avanza Y ahora va a arriesgar Ahora me parece que va todo por el todotito Ahí va por todo Gonzalo Quiere salvar la ropa Quiere hacer un buen tiempo Se la va a jugar No hay lugar a la especulación aquí Todo por la campana Ahí le mete velocidad Avanza, avanza, avanza Y fíjate, se movió menos Se movió menos Ahora que antes Y a ver ahora Mirá, ahí trabó las manos Y llega, llega, llega Sí señor, llegó Campana Campana, campana Jefe Sí señor Vamos a ver qué tiempo Hizo Gonzalo A ver, a ver el tiempo Qué hizo Ahí está 1'18 1'19 1'20 Campana Campana Y entonces jefe Un minuto a 22 segundos Para Gonzalo 1'22 Le costó la caída Le costó la caída Pero arriesgó En la segunda arriesgó Y en la segunda arriesgó Y le fue mejor Sí La presión está del lado de Fran Que como muchas veces dice Tito Es un gran competidor Pero se tiene que enfocar Se desconcentra Se desconcentra un poquito En este juego una desconcentración Al agua Al agua A ver qué tal le va a Franjer Todos los ojos posados sobre él Sí señor, tiene match point Match point Sí, claro Esto es Compate A ver Ahí va Franjer Que quiere darle un punto más a su equipo A ver si lo logra Podrá o no podrá Vino su madre Ayer llegó la madre de Franjer Directo desde Venezuela Y ahí avanza Y ahí avanza Parece arriesgar Tito Va arriesgando Sí, sí Va constante por lo menos Parece arriesgar A ver cómo le va Llega o no llega Cristian le dice Tranquilo, tranquilo Pero a ver qué sucede Mantiene las piernas bien abiertas Para deslibrarse Y con eso tiene estabilidad Exactamente En este caso Ser pesado Es mejor o es peor Distinto sería para mí Mirá Mi opinión Sí, sí No, por eso te pregunto Tito Ahí avanza A ver si llega o no llega Llega o no llega A ver, a ver, a ver Sí, parece que llegó Mirá Parece que llegó A ver si hace campana Gana el rojo Si hace campana Campana Y entonces jefe Entonces señor Punto y juego Para el equipo rojo Punto y juego Para el equipo rojo Y viene despedido Como un misil Fran, ¿qué tal? Un punto para dedicar a mi mamá Que me vino a visitar De Venezuela Está acá Mirá, ahí está la mamá Venga Hacer que sea un minuto Jefe, denme un minuto Venga, Fran Hacer que sea la mamá Por favor Sabemos todo de la mamá Sabemos Es la mamá más famosa De combate Le damos la bienvenida Bienvenida ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Aquí, acá Mira, ahí la ven Su nombre Moraima Uss Moraima Perdón Moraima Moraima y Franger Y Franger Que es por sorteo Los nombres ¿Cómo es que lo hacen? ¿Es la lotería? No Eso es un nombre muy bonito Moraima Era una broma Sí Bueno, está contenta Me imagino de verlo al niño acá De mi bebé De mi chico Es el bebé Franger es su bebé Mamá siempre me ha dicho Que sea el bebé de la casa Pero ella no sabe Que sea el consentido En realidad Claro Y él habla mucho Usted sabe que él le dedica Siempre el programa Siempre porque mi mamá Sí ¿Cómo lo veía en Venezuela? Bien, yo lo veo en Venezuela Bueno, lo veo por internet A través de internet Perfecto A veces le corta de internet Protesta un poco Pero lo vio ahí al muchacho Lo siento, muy lento Voy a decirle Yo siempre lo veo Lo veo al muchacho Y ahora está aquí ¿Qué tal? ¿Qué le parece esto? ¿Es como se lo imaginaba? Hermoso Muy hermoso ¿Qué es para vos hoy? Que esté tu mamá acá Y que esté aquí al lado tuyo Y que vea esto Que le puedas dedicar un punto en vivo Claro Para mí es lo más importante Que me ha pasado en mi vida Perdónenme, que hablé un poco ronco Pero estoy enfermo de la garganta Hoy es un día fenomenal Porque mi mamá me está acompañando En algo que yo amo Que es el deporte Y más en mi trabajo Agradezco a toda Argentina A todo el combate Por la mí la oportunidad De tener la presidenta acá Y bueno, mami Este Me toca decirte que te amo Yo también, papi Delito Pero mire lo que es esto Amor de madre Hijo, mami Te amo A mis tres hijos A los tres Pero A todos por igual A el más bebé A el más bebé Siempre hay una cosita especial ¿O no? Tienen El otro día contaba Fuera de la televisión Que ustedes tienen como una conexión Que aunque no hablen Por ahí Aunque no se vean Cada uno sabe Si el otro está bien Si el otro está más o menos Existe esa conexión, ¿verdad? Sí, sí, sí Siempre existe entre nosotros Me comunico por el WhatsApp Por mi teléfono Todos los días Y hoy, ahora está aquí Lo va a tener cara a cara Se van a ver todos los días Todos los días Bueno, la vamos a esperar por acá, ¿eh? No, sí, aquí voy a estar Gracias, yo claro que sí ¿Sabes que nosotros lo queremos mucho? Es una muy buena persona Ha tenido muchos, muchos éxitos Muchos hitos aquí en combate Bueno, yo le agradezco a todos Porque quiere en verdad A mis hijos Que le han abierto la puerta Que hay en Argentina ¿También orinó en la pileta? Sí Varias veces Eso no se sabía Más de una vez Yo no vi bailar en la casa Yo ya Y eso, ¿le puede decir algo? Porque a nosotros no nos hace caso Por eso usted se lo puede pedir En realidad todo esto Yo estoy emocionado de todo Pero todo esto Era para que usted le diga Por favor, no orinó más en la pileta No se hace ¿Se lo puede decir? Ay, Carla está escuchando A mí, ¿verdad? Se orina en la pileta No, como cinco veces, seis veces Se lo puede decir porque no me hace caso No, tiene que hacer caso, papá No se puede orinar en la pileta No se puede orinar en la pileta Tampoco los segundos, nada Ah, no, sí, claro Los segundos no, tampoco ¿Cómo sí, claro? No, no, no En la hora que puede hacer Pero en el baño En el baño No, en el baño, sí No, no, el asunto es en la pileta Aquí los tenemos Que sea muy feliz Moraima Bienvenida, Argentina Bienvenida Sigue combate Son las seis menos cinco Y lo habíamos anticipado Como girita Hoy tenemos invitados especiales Estamos acá con Marisol Y con nuestro amigo ¿Qué se llama? Kogu Kogu Nos habías contado, Marisol Que iba a venir a bailar Pero yo dije No lo creo Hasta que vea un perro que baila No puedo creer Sí, Kogu es un perro muy especial Muy especial Está acá Lo veo muy tranquilo Está concentrado Para el momento del baile Marisol, ¿estás preparada? Estamos preparados Arrancamos entonces Arranca El baile canino ¡Qué bueno! Esto es combate El baile canino ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! ¡Jefe, vio lo mismo que vi yo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bailó! ¡La draba estaba cantando! ¡Baila, canta! ¡Mero mal que no habla porque me quedo sin laburo, jefe! ¡Impresionante! Tengo que improvisar bastante porque estaba un poco alterado por todos los ruidos y todo, pero la verdad que muy bien. ¡No! ¡Impresionante! ¡Me encantó, jefe! Yo quiero... Esto es un poco de lo que se va a ver en La Rural ahora a partir del 25 del miércoles y va a haber de todo en la Expo Perros. Sí, sí, ahora lo vamos a contar, ¿eh? Claro, son todos. Me contaron que es un perro con vergüenza, ¿puede ser? Vení, cubito. Mostrales. ¿Y? ¡Vergüenza! ¡Ay, la guerra vergüenza! ¡Ah, también actúa, señores! ¡Cuidado! ¡Jefe, me dejo el micrófono! ¡Empiece a hablar! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! ¡Es que nadie como el micrófono! ¡Lo están llamando de recursos humanos, señor Batistuta! ¡Va para arriba, para firmar el contrato! ¡Muy bien! ¡Peruenza! ¡Ladra! ¿Algo más? Una muy linda, mirá. ¡A ver! ¡Ah, es romántico! Bueno, acá los participantes de combate podrían tomar nota, ¿no? Que les cuesta a veces concretar. ¡A ver! ¡No, se fue! ¡Me rechazó! Me gustó más el micrófono, señor, me parece, Alberto. Me fue con los ojos cerrados, con el pico. ¡No, a ver! ¡Se lavó los dientes! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bueno! ¡Impresionante! ¡Buen dúo! ¡Tiene los dientes limpios! ¡Me sorprendió! ¡Mirá esta! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ya está para tomar clases de teatro! ¡Jefe! ¡Puede venir a hacer clases de teatro! ¡Puede venir para el casting de la cuarta generación! ¡Yo creo que diríamos! ¡Va a ser mejor que algunos, señor! ¡Sí! Espero que los participantes hayan prestado atención al baile y que puedan imitar algo de lo que hizo el señor Perro. Claro, porque ahora se viene el baile de los muchachos. Yo, no sé, hay algún horrible... Me quedé sin palabras, la verdad. ¡Fue increíble, señor! Todo. Me gustó todo. Porque, además, mientras hacía la coro, ladraba. No sé si se notó, si se escuchaba. ¡Cantaba! Cantaba. Es como Fierita. Fierita le estuvo enseñando el tema Libre Soy. Y estuvo cantando. Sí, 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 sí. Y vale aclarar que canta mejor que yo, también. ¿Qué vas? Sí. Estoy notando un poro de vidrio, o sea. No, no me veo, Marisol no me escuchó cantar. Se nota. Bueno, muchas gracias, eh. Un gustazo y hay más. Muy bueno. Sí, hay más. Vamos a ver más con Yaget. Igual creo que Cristian quería hacer un truco, me parece. A ver, Cristian. Cristian tiene para... ¿Se puso celoso Cristian porque me dio un beso a mí? No. ¿Hay suficiente para todo? ¿El besito? A ver. Que esta imagen recorre al mundo, loco. Muy bien. A ver. Todo es posible. Mirá. Claro. A Cristian le dio un beso de una. Mirá vos cómo es la cosa. Ahora me pongo celoso yo. Me encanta. Mirá de reojo. Es impresionante. Y él lo dijo, Marisol. Hay otro amigo que parece gemelo, ¿eh? Que se llama Shager, que hace otros trucos. Y ya se lo vamos a mostrar también. En un ratito lo vamos a mostrar. Es un genio. Bueno, muchas gracias, Marisol. Sigue en combate. Quédese, por favor. A mirar. Sigue con Fielita. Y recién mandaban tweets, pero dónde, cuándo. Es fácil. A ver. En Everman no te podés perder. Del 25 al 29 de marzo. Exposición Nuestros Perros. Es en La Rural. Para ir con toda la familia, para mostrarle a los chicos. Muy bueno. No hace falta saber, porque vas y podés estar ahí al ladito, ¿no? Todo podés ver, todo. Y la verdad que es muy lindo. Y muy lindo para compartir con toda la familia. Del 25 al 29. En La Rural. En La Rural. Y todo lo que va a desplegar La Rural este año. Y me enteré que también van a hacer como una coreografía grandota. Esto fue un adelanto de eso, ¿no? Sí, esto fue un adelanto, pero la verdad que se viene con todo. Con escenografía, con tres bailes diferentes. Perros de todo tipo. La verdad que La Rural está este año para explotar. Bueno, perfecto. Pero del 25 al 29, entonces, pueden ir con la familia. Pueden llevar niños. Pueden tener un contacto directo con los animales. Queda recomendado, señores. Que continúa el programa. Y donde continúa allá porque ahora hay más baile. Claro que sí. Es momento de presentar a ella nuestra coreógrafa. Venga, venga, venga. Key Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo le va, Key? Una fiera del baile. Key que vino a tono con los perros del mismo color. Yo solo quiero dar... Vine, vine con los perritos. Estoy súper sorprendida. ¿Te gustó? Tienen mucha coordinación. Mejor que los participantes. Y, bueno... Hay que aclarar que... No demos nombre. Antes bailó un perro y ahora van a bailar humanos, eh. Pero quiero aclarar que van a bailar los chicos. Y van a bailar cumbia. Sí, sí, sí. Un poquito de lo que hicieron ayer. Ya hoy más coreografiado. O sea, va a estar más divertido. Claro, es una muestra. Y hay caracterización. Tenemos a la viejita que baila con taller, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Yo la veo ahí. Se van a sorprender ahora cuando vean quién es la viejita, eh. Sí, sí. Y qué bien caracterizada que está. ¿Arranca el equipo rojo o el equipo verde? El equipo verde va a arrancar. El equipo verde. Bueno, si vos querés votar para el equipo verde... Como hago. ...que está por bailar, ahora tenés que mandar un SMS al 2211 con la palabra VOT espacio P para el equipo verde. Claro. Para el equipo rojo que va a bailar después tenés que mandar VOT espacio A. Y además de hacerle ganar el punto a tu equipo, te podés ganar 5000 pesos que salen todas las semanas. Muy bueno. Muy bien. Dicho eso, lo hacemos pasar. Hacemos pasar. Por favor, que pase el equipo verde. Adelante. El equipo verde. La dupla. Está. Daniel ahí bloqueada. Y Gonzalo, eh. Mirá. Pero... Están rockeros. Muy, muy rocker. Muy rock. Muy bien. Un micrero rocker. ¿Va a cantar Gonzalo? Así es. Ahí está la sorpresa. Vamos. Hacemos un poquito de playback. Muy bien. Ah... ¿Cómo? Que capaz se la creían que cantaba yo. No tenían que decir que era playback. No. Bueno, vamos a... Vamos a... Vaya por favor Gonzalo a su posición. Dalila a su posición. Kate, arranca el baile. Arranca el equipo verde. No vamos para eso nosotros. Vamos. Esto es... Combate. A ver... Calzón en tu halcón. Y el ritual se terminó. La verdad es que no ha sido fácil. Para nosotros. Sigo aquí esperando por ti. Yo quiero ir a algún lugar donde pueda despertar. Yo quiero verte sonreír. Y que no tengas que mentir. No ves que estoy. Estoy acaricando toda mi verdad. No queda nadie en la ciudad. Pero por vos me quedo acá. ¡Bueno! Impresionante el equipo verde por Gonzalo y Dalila. Esta fue la última del equipo verde de los brócolis. Vos podés decidir quién gana te puso. Vos despacio B. Si querés votar para el equipo este. El equipo verde que acaba de bailar. Lo tenés que mandar al 22.11. Vos despacio A. Si querés votar para el equipo rojo que va a bailar ahora. A continuación. Sí. Todos al 22.11. Vos podés ganarte 5.000 pesos que salen todas las semanas. Muy bien eh. Dalila. Gonzalo. Llévese. Hay que llevarse el micrófono. Gonzalo. Gonzalo. Cantó también que le vamos a regalar el micrófono. Lléveselo para allá por favor. Muchas gracias Gonzalo. Y momento del equipo rojo que hagan el ingreso que entre. Que se pongan en posición. El equipo rojo. Lo veo a Fran con poca ropa. ¿Sí? Con cuidado Fran con lo que va a hacer. Muy bien. Estamos en la playa. Y venir con su madre. Hay otra persona que no quiero que la vean todavía. La van a ver en el momento del baile. ¿Ok? Vamos a correr. Vamos caminando para allá. Esto es Combate. 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 La, 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 la. Procuré en otros brazos sentir tu calor. Intenté en otras bocas sentir tu sabor. Me inventé en otros cuerpos tocando tu piel. Y yo sé muy bien. No te olvidaré. El amor es así. Llega de repente y nos va haciendo confundir. Te has grabado en mí. No sales de mi mente y siento que voy a morir. Márchate ahora. Márchate ahora. Corra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola. De repente irás alante cuenta que no es hoy. Olvida todo. Bueno. Sigue tu camino sin pensar que un día fue el amor de tu vida. Se cruza esa puerta. Es como si todo fuera solo una alusión. No te desfuega. Manta el sentimiento y ven detrás de otra pasión. Olvida todo. Prometo no llorar y no intentarte convencer que un día yo lloré. Bueno. Muy bien. ¡Ven la abuelita! ¡Ven la abuelita! ¡Ven la abuelita! ¡Ven la abuelita! ¡Se casó! ¿Ven también la abuela? ¿Se encuentra bien? ¡Ay! ¡Asusté! ¡Asusté! La abuela cayó. Está bien. Necesita aire. ¿Quiere que llamemos los médicos? No, no, no. Con Francia le estoy bien. Está bien. Claro. Como para no estar bien con Francia. ¡Muy bien! ¡Ecreíle el equipo rojo! ¿Querés votar para el equipo rojo? ¡A ver! Si querés votar para el equipo rojo, querés darle ese punto al equipo rojo que acaba el árbol. Bueno, tenés que mandar un SMS con la palabra Vot. Espacio A al 22-11. Si querés votar para el equipo verde que bailó antes, tenés que mandar Vot. Espacio B al 22-11. Vos decidís quién gana este punto y vos te podés llevar 5.000 pesos que vale todas las semanas. ¡Muy bien! ¡Impresionante! Me encantó. La abuela es muy dotada. ¡Muy bien! La abuela, la verdad, eh. Está para la cuarta generación, jefe. ¿Por qué no? Creo que supera los 29 años, pero de todas maneras podríamos ser una excepción. Haremos una excepción. Claro, es muy buena la abuela. Ok. Muchas gracias. Impresionante el baile, como siempre. Nos sorprende todos los días. Muchas gracias. Y en un ratito tenés que volver porque hay que ver quién ganó el punto. ¡Ay! Bueno, empiecen a votar ya. Quiero saber quién ganas. Si el rojo o el verde. Claro que sí. Todos queremos saber. Y te cuento que... A ver, Matt. Matt a hacer vino con un tatuaje, eh. Con unas iniciales y un corazón. Y parece que tuvo repercusiones, eh. Sí. A ver. Lo único que nos falta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Echa los fideos. Sí. Edith tendría un chonguito que le arrastra el ala. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Estás celoso? El pibe tiene la edad de tu nena, prácticamente. Bueno, no lo digas así. No lo digas así. Y tampoco te veo que... No, no pasa nada. No veo que lo niegues. Eh. Fíjese. El señor tiene un nuevo tatuaje, ¿puede ser? A ver. Algo así. A ver, sí, yo lo vi mientras hacía el punto en la cubeta. Se puede mostrar, ¿no? A esta hora. Sí, sí, sí. Es una E, punto. H, un corazón en el pectoral izquierdo. Estimiosamente, eh, perdí el punto de Lianas, pues se lo quería dedicar especialmente para ella. Eh... No, me la crucé en los pasillos de Canal 9 y me impactó un poco, nada más. Yo me lo crucé, me pongo nerviosa, la verdad. Sí, sí, sí. Me lo crucé en los pasillos el otro día. Qué lindo pibito, me gustó a mí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para mí es una estrategia del equipo rival para sacarle pierna al pie. No me diga. No, no, no. Bueno, le quiero mandar un beso muy, muy grande. Y esa voz dulce la reconozco a dos kilómetros, más o menos. ¿Matt está preparado para dejar todo por esa voz? Hay que ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Es espectacular! ¿Cómo haces? ¿Algo más para decirnos? La dejamos picando. Bueno, la dejó picando, pero... Tuvo su repercusión. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Qué pasó ahí? No lo negó ella. Dio rienda suelta. Todo va tomando su curso, ¿no? Como el río. Que fluya. Que fluya, que fluya. Hoy no la verdad, no la vi, no voy a... Eso te iba a preguntar, ¿no? Hoy no tuviste, no te la cruzaste. No tuve la suerte de cruzármela, pero estaba linda ayer en el programa, ¿no? ¿Qué te parece a vos? Sí, muy linda, claro. Pero, digamos, no pase la pelota acá. Entonces quiero saber qué te pasa a vos con esto. Hay rienda suelta. Hoy no te la cruzaste. Vas a tener que venir más tarde, si te la querés cruzar. Más tarde. ¿Qué? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque ahora te tatuaste. A mí me parece... Si hay pasos en el amor, ese debería ser el último. Bueno, bueno, vos saltate al último. Te tatuaste las iniciales, un corazón. Confesaste que tenés ese cariño. Ella aceptó, ¿eh? Y retrucó. ¿Y ahora? Y que Beto no se ponga celoso, pero vamos a seguir para adelante. Me habló por mensajito que más adelante le cante alguna canción. Cuando va con un punto copado. No sabe lo que hace. En algún punto tú se le vas a dedicar una canción y una cena. ¿Cómo viene? Porque no, sí. Se empieza por una canción siempre, al estilo Matt. ¿Estás seguro que querés cantarle una canción? Por ahí eso lo dejamos más adelante en la relación. Ya estoy yendo a clases de canto, así que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dos años más o menos. Vamos juntos. Va a ser una mejor versión que las anteriores, lo prometo. Bueno, sí, se anima Matt. Ansioso por ver eso. Y mantenemos al tanto, por favor. Queremos saber qué sucede. Se los voy a ir comentando día tras día. A poco. Así está Matt, ¿eh? Bueno. Tatuado. Parecido. Si no me gusta igual, señor, la palabra chongo. Me gusta más festejante. Pero eso después se va resolviendo. El festejante, ¿no? Eso después después se va resolviendo, va cambiando. Depende, depende de la situación. Muy bien. Así está Matt. Pero ahora sí. Y ya estamos listos para la resistencia en altura. Ay, 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 ay. Sí. Y jefe, vamos a jugar qué cantidad de puntos aquí. Dos puntos, señor. Dos veces. Dos veces. En un caso será Sergio y Payo. Payo y Sergio. Y después jugarán dos chicas. Candelaria y Azul. El mejor de todos los tiempos se lleva al punto. El mejor de los cuatro tiempos se queda con este punto. ¿Están listos, muchachos? También levanta el pulgar de Sergio Payo. Un momento, señor. ¿Qué pasó, jefe? Va a haber un punto para las mujeres, otro para los hombres. Ah, ah, ah. En medio y medio. En medio y medio, claro. Ah, medio. Sí. Entonces no compiten los cuatro tiempos entre sí. No, señor. Me retracto. Medio punto. Compiten hombres por un lado, mujeres por el otro. Y pueden llegar a quedar empatados. Así es. ¿Claro, muchachos? ¿Está claro? Bueno, perfecto. Esto es... Bate, bate. A ver. Y ahí se cuelgan. Y a ver quién resiste más. Es un juego de resistencia con el agravante de la adrenalina que da la altura. Como bien dice Tiago siempre, son ocho metros. Es un edificio de tres pisos. Edificio lindo, ¿no? Como estar colgado del balcón de un edificio grandote de tres pisos. O estás colgado ahí mirando. Pasan las palomas. ¿Quién aguantará más? Será Sergio. Será Payo. Será Payo. Será Sergio. Nadie quiere regalar el punto. Ay, 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 ay. Y es medio y medio. Es medio de hombres y medio de mujeres. ¿Habrá ganador para este punto? ¿Habrá empate? Hashtag, mientras veo combate. Hashtag, mientras veo combate. Ahí están colgados. Miran hacia adelante. Para todos aquellos. Ahí está, mirá. Payo decidió descansar un brazo. Sergio mira al horizonte. Mira colegiales. Aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora relajan un brazo cada uno. Mientras veo combate. Es nuestro hashtag del día. Y ahí ustedes pueden escribir, contarnos. Yo hubo gente que nos contó que hacían los deberes. Otros que usaban la calculadora para escribir combate. ¿Con quién ven combate? Quiero que me cuenten de su familia. Nos gusta mucho conocerlos. Esa es la verdad. Y ahí están preparados. Ahí, 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 ahí. Se empezaron a mover. A ver. Pero vienen bien, eh. Los muchachos están como si no les costara, jefe. Sí. Están tranquilos. Vea, Payo todavía me contesta. Escucha. ¿Qué sucede? ¿Quién ganará esta mitad de punto? ¿Será Payo o será Sergio? ¿Será Sergio o será Payo? A ver. Ambos nominados. Mirá vos. Ambos nominados, eh. Y mirá si alguno de los dos se va mañana. Se está cansando, por favor. ¿Qué nominados? ¿Perdón? Con vernos. Ah, yo no. Muchachos, los escuchamos, eh. Pero yo sé que ustedes son afectos a utilizar lenguaje después de las 12 de la noche. A ver qué sucede. Ahí se chicanean, se miran. Y mañana tenemos una final, pero terrible, eh. Mañana vamos a tener una final muy dura. Nadie quiere quedarse afuera de la competencia que le dará 50 mil pesos a cada uno de los tres que gane. Y 150 mil más que ustedes. Vale, toca la pared. Y ahí cae Sergio. Abajo, Sergio. Y entonces el medio punto masculino es del equipo verde, jefe. Verde, correcto. El equipo verde, jefe, gana esta mitad. Yo escuché alguna palabrita por ahí un poquito fuera de lugar, pero es por la confianza que ustedes tienen que ser un amigo, quiero creer. Sí, sí, somos re amigos. Nos llevamos muy bien. Jugamos, estamos jugando. Si querés, contarle a la gente el juego que jugamos. Es un juego que estamos jugando de por vida. No, es un juego que jugamos con algunos de los chicos acá, que nos divierte mucho. ¿Qué se llama? Perdiste. Perdiste. ¿En la cambiadita, no? ¿Cómo es perdiste? Cada vez que te acuerdes de este juego que estás jugando, es de por vida. Cada vez que te acuerdes de este juego, perdés. Ah, ahí está. Sí, sí. Eso es... En la internet existía hace mucho, mucho, mucho. Decían, no me hagas recordar del juego. Y cuando ahí te decía eso, perdías. ¿Sabés cómo se llama ese tipo de juego? Se llama juego viral. Un juego viral en tu mente. Otro día se lo explicamos. Es aburridísimo, muchachos. Mientras vemos la replay. Ahí está la replay, ahí lo vemos. Chau. You should not talk about the game, dice el mantra. Ahí cae uno, ahí cae el otro. Y entonces el medio punto es para Payo. Y ahora se enfrentan las chicas. Ahora se enfrentarán Azul y Candelaria. A ver. Si gana Azul, el punto será del verde. Si gana Candelaria quedará empatado. Sí. Y a vos te digo que de ganarte 5 mil pesos. Bueno, se va mañana. Te vendría mucho el fin de semana. Todavía tienes la chance. Ese rojo o verde al 20.90 de tu teléfono celular las 24 horas del día. Muy bueno. Otros videos, información exclusiva. Vas a saber lo que no sabe nadie de tu equipo. Y además, tu equipo te puede hacer ganar 5 mil pesos. Rojo o verde al 20.90. Ayer hablé con alguien de pergamino que se había ganado los 5 mil pesos. ¿A dónde se irán mañana? Bueno, no lo sabemos. Mañana nos esperamos. Rojo o verde al 20.90. Ahí están preparadas. Azul y Candelaria. Candelaria y Azul. Esto es... Calvate. Ahí están las dos colgadas. Prestan atención. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Podrá Azul liquidar este punto? ¿Podrá neutralizarlo Candelaria? El equipo rojo venía muy mal. Y de repente empezaron a ganar puntos. Pusieron un verde en placa. Que fallo. Hay dos rojos en placa. Candelaria y Sergio. Estamos en búsqueda del cuarto o cuarta nominada. Puede ser rojo, puede ser verde. Todavía todo puede suceder. ¿Qué pasará? Hashtag, mientras veo combate. Hashtag, mientras veo combate. Y ahí ustedes nos van contando quién están, qué están haciendo, qué hacen. Por ahí es, mientras veo combate, cuido a mi hermanito. Mientras veo combate, tengo a mi perro al lado. Ahí están las chicas que quieren resistir. Ya lo dijo un día Candelaria. Le tengo terror a la altura. Pero hoy ya estuvo dos veces en la altura. Y la otra vez le valió ganar el punto. El miedo a caer. ¿Hoy la podrá ayudar o no? Bueno, Azul tiene otra técnica. Descansa un brazo, descansa el otro. Descansa un brazo, descansa el otro. Pero ese movimiento la ayudará o la perjudicará. Lo vamos a ver ahora en segundos. Inmóvil Candelaria. Movediza Azul. Dos estilos diferentes. No solo uno puede ganar este punto. ¿Quién será? Miran hacia adelante. En un caso, hacia arriba en el otro. Muy Movediza. Está Azul. Muy fantástica está Candelaria. Ocho metros de altura. Para nuestras dos competidoras. Mira. Y ahora la mira. Ahora Candelaria. La mira y mira abajo. La mira y mira abajo. ¿Qué pasará? ¿Será del rojo o será del verde? Dos buenas competidoras en este juego. Con dos estilos muy distintos. Una Inmóvil. La otra Mega Movediza. ¿Qué significará eso? Y ahora está en un brazo azul. Ahora lo cambia. Ahora está en dos. Ahora está en uno. Como una superhéroe colgada de un solo brazo. Candelaria está con los dos. ¿Qué sucede? ¿Quién ganará este punto? Todo puede suceder. Porque la batalla también es mental. Nadie le quiere demostrar a su rival que está por caer. Nadie quiere dar a torcer. Nadie quiere hacer ese gesto que la venda. Y todos dicen aguantá. Todos dicen aguantá. Los rojos dicen aguantá. Los verdes dicen aguantá. ¿Quién tiene razón? ¿Quién cae primero? ¿Aguantan las dos o no? Hay medio punto verde. ¿Podrá cerrarlo? ¿O lo empatará el rojo y quedará el punto nulo? ¿Aguantan mucho las chicas? ¡Y cae Candelaria! ¡Y punto para el equipo verde! ¡Punto para el equipo verde! Y el grito de Candelaria fue desgarrador. Fue desgarrador. A medida que pasa el juego, no cambia tu miedo, ¿verdad? No, no, no. Sigo teniendo el mismo vértigo desde la primera vez que me subí. ¿Pensaste que por ahí lo podías ganar? Cuando la mirabas, ¿qué parecía? Sí, sí, sí. Pero tuve las manos cansadísimas. Bueno, estamos menos. En el rojo estamos jugando un montón. Nada, quería darle el punto, pero bueno. Pensé que podías llegar a darles, pero bueno. ¡Todo no se puede! El punto fue para el equipo verde, jefe. ¡Sí, señor! ¿Y cómo está el día, entonces? ¡Dos por uno va ganando el equipo rojo! ¡Dos por uno está ganando el equipo rojo! ¡Dos por uno está ganando el equipo rojo! ¡Se los dije antes! ¡Todo podía suceder! ¡Absolutamente todo! Y yo le prometimos que había más. Bueno, lo veo ahí a Tiago, que viene bien acompañado. ¡Claro que sí! ¡Estoy acá con Shagher! ¡Lo habíamos adelantado! ¡Y Shagher! ¡Claro que sí! ¡Y Shagher a full! ¡Tenemos trucos nuevos para mostrarles! ¡Bichi! Buenas tardes, eh. Muchas gracias por venir acá con Shagher. Y vamos a mostrar un poco ahora a la gente. Esto, de todas maneras, no es que cualquier perro lo hace. No, exactamente. Hay que enseñarles. Hay que enseñarles. O sea, que si tenés una mascota, querés hacer lo que vamos a hacer ahora, no lo hacen, no te enojes. Es obvio que no lo hacen. Le tenés que enseñar. Con paciencia. ¿Estamos listos? ¿Listos? Estoy un poco nervioso, jefe. ¿Por qué? Porque voy a tomar parte, voy a tomar rienda de la situación. ¿Lo va a hacer usted, señor? Sí. Sí. Ahora me puso nervioso a mí. Entonces, es. Tomamos el freebie. Le decimos vuelta. Él hace lo suyo. Tiramos el freebie. Lo toma. Cuando vuelve, soltá. Agarra el freebie y así. Es una cadena sin fin. Muy bien. Voy a tomar, entonces. Estoy preparado. A ver. Estoy preparado. Fíjese, jefe. Respire. Años de preparación para esto. ¿Se arrancó? Vuelta. Ahí va. Ahí está. Muy bueno. Soltá. 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 Ahí va. Vuelta. 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 Muy bueno. Impresionante. El gato, no te pongas celoso. Soltá. Soltá. Vuelta. Muy bueno. Impresionante. Soltá. Y va. Una vez más. Y va alto. Y lo ahorro. Muy bien, señor. Soltá. Soltá. Vuelta. Muy bien. ¿Sabes? Impresionante. Jefe, vio. Muy bueno, señor. Lo felicito. Excelente. Podría ser un juego para los participantes. O le tiramos algo y que salten. Lo tomen. Muy bien. ¿Cuánto le toma a un perro prender eso? Depende de cada perro, pero hay que tener mucha consistencia en enseñarle. Paciencia. Mucho amor. Mucho amor y mucha golosina. Eh... Su golosina es esto. Está claro. Está chocho. Una vez que tiene el fribi, está chocho. Su premio. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Dos años y medio. ¿Y para un perro es adulto, es adolescente? No, es joven. Es joven. Un perro... El otro día Christian decía, llegan a vivir hasta 15 años. Depende la raza. Depende la raza, pero sí, es un promedio. Bueno, muy bien. Y Jager sabe hacer más cosas. A ver. ¿Qué hace conmigo? Por favor. A ver. ¿Qué hace Jager? El perro de los trucos. El mago. A ver. El combate. A ver. Vamos a ver. Paciencia, eh. Siempre paciencia con los perritos. A ver, Jager. ¡Mirá! ¡Eso es impresionante! Una vez más, Jager. Muy bien. Muy bien. Increíble. ¿Qué es lo que hizo? Están para todos, eh. Uno que baila, uno que canta. Jager que trae, que busca, que salta así. Impresionante. Va una vez más, eh. Presten atención, jefe. Presten atención en su casa. A ver. Miren lo que hace. ¡Ay! Cerquita. Cerquita, eh. Estuvo bien Jager igual en el salto. Sí. Muy bien. Sí, sí. Una vez más, por supuesto. Una más. Va una más. Es que decía, claro, la golosina de Jager es el mismo tripe, eh. Está posicionado. A ver. Va Jager. El tercer intento. ¡Lo agarró! ¡Muy bien! ¡Impresionante! Increíble. Le pegó con la trompa, la llevó y la agarró el vuelo. Impresionante, he dicho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Jager también. Me encantó. ¿Me lo puedo llevar? No. No. Bueno, listo. Quedamos así. ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira esta rifle y canina! Claro. Muy bueno. Muy bien, Jager, eh. Impresionante. Muy bien, Jager. ¿Le gustó, jefe? Me encantó, señor. Usted, jefe, tiene un gato. ¿Los gatos pueden hacer lo mismo o no? No, creo que no. El gato hace muchas otras cosas, señor, eh. Está practicando, ya. Ya lo va a sorprender. Yo prefiero los caninos a los gatos. Los caninos son más cariñosos, los gatos son un poquito más fríos. Pero bueno, jefe, sobre gusto no hay nada escrito. Muy bien. Así nos vamos. Yo me voy a quedar acá, me voy a quedar acá practicando, eh. Me voy a quedar practicando con Jager, pero sigue con mate. Bueno, devuélvalo el freebie a Jager, señor. Lo único le pido. Sí, sí. Sigue con mate, con Jherita. A ver. Sí, señores. Y tengo una invitación para hacer, una invitación espectacular para los que tienen familia. Muchas veces no es usual que uno vea música clásica en vivo. Bueno, tiene una muy buena oportunidad de hacerlo y gratis. El sábado 28 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, se vuelve a hacer el gran concierto a cielo abierto en el Monumento a los Españoles. Muy bueno, va a pasar una tarde en familia. Un gran evento, yo creo que un gran evento cultural del año, lo que tiene que ver con la música clásica. Muy bueno. Totalmente gratis. Y no solo toca música clásica, sino que va a haber muchas canciones que ustedes conocen, tocadas por una orquesta. Invita a la radio Arpegio FM 89.5, si nunca lo hiciste y nunca tus chicos vieron música clásica, es una excelente oportunidad para ir juntos en familia a cielo abierto, ahora que el tiempo está lindo, para que puedan verlo de al lado. Después cada uno elige el que le gusta, pero para poder elegir, hay que conocerlo. Buena oportunidad, entonces. Muy bueno. El sábado 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en los Monumentos a los Españoles. Ahora, señores, vamos a jugar. Están listos, Fran y Payo, Payo y Fran, porque vamos a jugar al salto al Bomber. Ah, llegó el gato. ¿Qué quiere que le tire a quién? ¿A usted? Le va a caer al agua. Le va a caer al agua. La pileta. No le tire al agua. No sea cruel. Le tiro acá, le tiene que agarrar. A ver. Demuestre lo que aprendió. Esto, eh. Combate. Combate. Muy bueno. ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? A ver. Venga, venga. Años de entrenamiento. A ver, Tito. Con cuidado, no arranqué la cabeza, Tito, eh. Ojos señores. Con cuidado, Tito. Con cuidado, Tito. No, 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 no. Ahora hay que devolverse a los perros. No, hay que devolverse a la gente a los perros. Ahora lo saco yo. Lo va a pagar, Tito. Amigos, ¿qué pasa en Twitter? Ay, 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 ay. No me lo dirás. No me lo dirás. Miren, los veo. Combate es... Tres y dos. 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 Ustedes, el apoyo que nos dan Como uno lo siente Hoy a la mañana una señora me paró Me hizo unas observaciones de los participantes De este, del otro, del short Todo el mundo pendiente de combate Ahora arranca este juego Que es al mejor de tres jefe Si señor, al mejor de tres Tienen que saltar por todo esto Pero son tres rounds Cada vez Cada pareja, tres rounds Cada pareja Son tres parejas, tres rounds Es como tres tristes tigres Comen tres platos de tigros Muy bien No me sorprende No se atragó nada Dije tigros Pero bueno Llega el final Tres tristes tigres Comen tres platos de tigros Arranca Esto Es Combate Así es Ahí van señores A ver que tal les va Primer round Son tres mundos A tres round Ahí arranca Payo Un poco antes Hoy bien Payo Sumó buenos puntos A ver que pasa ahora Están los dos parejos Ay mirá Pifiano duro Y pifiano duro Muy complicado Y no llegan Y ahí cayó Payo ¿Y dónde cayó? Adentro o afuera No A ver Adentro Adentro cayó Mirá y ahí va Y los amigos le dicen Hacelo igual Hacelo igual Acá sigue jefe Le dicen que siga Le dicen que siga Y que toque Jefe Vamos a verlo Todos juntos Festejan todos A ver jefe Vamos a verlos todos juntos Todo el tema es Si valió o no valió La campana de Payo ¿Valió o no valió Esa campana? Es toda la pregunta ¿Valió o no valió? Si esa campana de Payo ¿Valió el punto para Payo? Así es Si no valió El punto para Fran Está en lo correcto Le voy a decir Señor lo siguiente ¿Qué me va a decir jefe? Le voy a decir Es el primer round Que veo Y veo las imágenes Y las voy a compartir Con ustedes A ver Ahí cae Payo Pisa Y ahí ¿Qué pasa? ¿Eso vale o no vale? Claramente El señor Payo Cae fuera del gomón Luego se reincorpora Entonces Bueno Entonces Pero Tienen que jugar Nuevamente Porque es al mejor de tres Está bien Pero esta primera carrera ¿Para quién fue? Este punto fue para el equipo rojo Primero para el equipo rojo Que arranca Este duelo Con uno por cero Sí Hacía bien entonces Cristian en decirle Seguí, seguí, seguí Sorpresa, eh A ver qué tal le va Y mire otra imagen No quiero que queden dudas Que no queden dudas Por favor Que no queden ninguna Que después me vuelven loco Todo afuera Se toma de la cuerda Y entonces No va Punto para el equipo rojo Confirmadísimo No vale Ahora Segundo round Señores Segundo round Para Payo Que tiene que Ganar sí o sí Esta carrera De lo contrario El primero El primero de los tres duelos Se va para el equipo rojo Esto es Combate Combate Están más lejos Títulos Por eso les cuesta más llegar ¿Verdad? Exactamente Claro Están un poquito más separadas Es que cada vez es más difícil Señores No hay lugar Aquí para ninguna especulación Cada vez es más complejo Ahí salta Payo Y ahí ¿Qué pasó ahora? A ver qué pasa Señores Vale o no vale Otra vez Ayuda Abre las manos Payo Y Para Y también toca de nuevo Los rojos festejan Payo viene para acá Jefe Por suerte señor Hoy estoy grabando todo Vamos a ver La replay Por favor Veamos jefe A ver A ver qué sucede Ahí salta Payo Vale o no vale Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde En esta oportunidad Vale Entonces Vamos A guardar A visitar Para desempacar A ver Hola jefe Para que lo tengan en cuenta Nada más Están los compañeros del verde ahí Y se escuchó otra vez Loco O sea que lo estamos viendo todos Desde acá Al lado de ellos No me importa señor Lo que diga nadie Solo Las imágenes Vamos a seguir jugando Por favor A seguir jugando Uno a uno Está Quien gana este duelo Gana el primero De los tres duelos A ver qué sucede Será Payo Será Fran Será Fran Será Payo ¿Están listos ya? Vamos muchachos Vamos muchachos Esperen que todavía Se están peinando jefe A ver A ver Vamos muchachos Vamos 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 señores Esto es Combate Combate Son tres duelos Y el primero Llegó al último punto Fueron tres carreras Una ganó el rojo Y una ganó el verde Hay ventaja para Payo A ver si lo puede cerrar ¿Podrá cerrarlo o no? Podrá cerrarlo Ahí salta pinta Y cae sin duda Y ahora Campana Y el primero de los duelos Tiene dueño jefe Sí señor Y es para el equipo verde Primer duelo Para el equipo verde Entonces Exacto Que lo ganó Payo Es al mejor De tres duelos Sí señor Y aquí vemos Larry Pay Ahí cae Limpio Limpio Parece que ahora Le agarró la mano No fijate que el problema De Payo Fue que se enredó Con la liana Entonces la estaba Separando De las últimas dos Mirá vos señor Y ahí vemos la campana Y en diez minutos Cierra la votación Del baile Por eso si vos querés Que tu equipo Lo gane Ese punto Tenés que llamar ahora Y tenés que mandar un SMS Al 22 11 Vot espacio A Si creés que merece Ganar el rojo Vot espacio B Si creés que merece Ganar el verde Tu voto Te puede hacer ganar Cinco mil pesos Ya en diez minutos Lo cortamos Ese lo aviso Ahora viene Anita y Candelaria Y a Candelaria Y a Anita El equipo rojo Está obligado A ganar este duelo Si no gana el duelo El equipo rojo Este punto será Para el equipo verde Esto es Combate Combate Y nuevamente Vamos a jugar A tres duelos A ver que pasa Tres rounds Tendrá este duelo Pequeña ventaja Para Candelaria Hay una pequeña ventaja Para Candelaria Que va a saltar Sale un poco Antes que Anita Se toma de la segunda Anita todavía No se tiró A ver que sucede Pero Candelaria No arriesgó Dos saltos Y están parejas Entonces Y todo puede pasar Ahí están las dos Con poco impulso A ver que sucede Arriesgan o no arriesgan No, todavía no arriesga nadie Anita también patea Ahí piso el borde Lo mismo para Candelaria Y vuelven las dos Y vuelven las dos A empezar Mirá Vuelven las dos A empezar El agua Atención No hay problema Si tocan el agua Pueden tocar el agua No hay problema Si tocan el agua No pueden caer Lo que no pueden es caer Pero si la pierna La toca un poquito Y salpica No hay problema Ahí cayó Candelaria Y a ver si embocó Y hace campana Jefe A ver que pasa Campana Campana Y Anita Anita se baja Por lo cual Parece que está todo bien Jefe Pareciera ser que está todo bien Está todo bien ¿Quiere verlo? Aquí lo tenemos En el replay Ahí toma un poco más de impulso Anita va baja Pero llega con lo justo Incluso se pasa Se pasó un poquito Pero fíjate que la dificultad También radica En que las lianas Tocan el agua Ahora Se le frena Y se le enriquece Exacto Las lianas Tocar el agua Frena el impulso Pero este round Fue para el equipo Rojo Primer round Para el equipo rojo Que tiene que ganar Este duelo Si o si Si este round Vuelve a ser para el rojo Todo quedará uno a uno Si es para el verde Se estirará un round más Esto es Bate A ver A ver que sucede Llega a la dos El equipo rojo Había arrancado Ganando el día El equipo verde Se puso a tiro Y a ver que pasa ahora Este juego Puede ser para cualquiera Se entraba Anita Y llega bastante Antes Candelaria Pero como vimos antes Este no vale mucho Tito Porque si cargas en salir Ahí Ana Toma mucho impulso Y todo Toma de costado De la liana Claro Y otra vez Tiene que saltarse De costado Y a ver Anita Ahí arriesgó Y cayó afuera Y a ver que pasó Ahí cayó Candelaria Llega y hace campana Vale no vale Vale no vale A ver que sucede Por eso la altura Candelaria La favoreció Y vamos a ver La rifle Para que no quede Ninguna duda El jefe Mirá Ahí pensé Tito Ahí pensé Que se tira Vanita Y se tiró Pero cayó afuera Ahí cae Candelaria Y entonces Va directo A la campana Ahí la vemos Cuando llega Va cansada Festeja Campana La aplaude De su equipo Y entonces Estamos uno a uno En este juego Este punto Fue para el equipo rojo Y todos se definirán El último duelo Pero antes les digo La roba de acá No lo veo Pero dice Mientras veo combate Comemos chocolates Con mi hermana Solcito R5 Desde La Rioja Besos Mirá Muy bueno Nani Guión bajo BL10 Dani Guión bajo BL10 Creo que dice Ahí están las dos chicas Una pintada Con los cachetes de rojo La otra con los cachetes de verde Muchísimas gracias por mirarnos Desde La Rioja Y ahora Se enfrentan los muchachos Sí Acá es por el punto Es por el punto Tres rounds Quien gana este duelo Gana el punto 2 a 1 Gana el equipo rojo ¿Verdad? Efe El día Ay, ay, ay Puede pasar todo Puede ser el empate del verde O puede ser el despegue De rojo ¿Qué pasará? Esto es Más 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 ¡Cayó! Y va a ir a la campana y ahora tocó la campana Y ahí cayó rendido Jefe, no entiendo nada A ver, si alguien nos puede explicar Vamos a poner un poco de tranquilidad A la situación, por favor A ver, jefe, necesitamos una cooperativa Bícola para esto Dígame, jefe, a ver, ¿quiere verlo de nuevo? Por favor, señor, quiero verlo Y sacarme las dudas, a ver Sí, Sergio se la sacó A ver, jefe ¿Qué pasa? A ver, ahí Ahí va a saltar Ahí cae, se enrieda ¿Y qué pasa con Matt? ¿Vale lo de Matt? ¿No vale? Porque Sergio siguió ahí Y si siguió jugando Debe ser porque Y ahí también, ¿qué pasa con eso? ¿Vale o no vale? Y el señor, antes de comenzar Una extensa discusión Le digo Este punto de Matt fue válido Válido el punto Punto para el equipo verde Válido el punto de Matt ¿Estás Sergio? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, lo mío de siempre Las odas se me metió donde no debía ¿Puedo jugar? Sí, 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 tengo ganas ¿Puedo, puedo? ¿Seguro? Seguro Bueno, cualquier cosa ya hay un baño Que se puede hacer sentado Porque no hay que complicarse la vida No hay que tener mucha actividad En estos casos Punto El primero de los tres duelos Fue para Matt A ver qué pasa ahora A ver qué pasa ahora Porque Si está Está Sergio Un poco dolido Me parece Es lo de siempre Es lo de siempre No voy a hacer ningún comentario al respecto Por favor ¿Qué lo puedo decir? ¿Qué puedo decir? Dígame Se golpeó un testículo como la otra vez No es nada de malo Ahí van Sergio y Matt Matt y Sergio Si Matt hace campana Gana el punto del equipo verde Y queda todo dos a dos Si Sergio hace campana Quedará empatado este duelo Y todo se definirá en la última carrera Esto Es Bate Bate A ver qué pasa ahora Ahí se me va 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 Ahora se me va Ahí se me va Está alcanzado Los competidores Claro A la vez cada vez menos Cada vez cuesta más todo A ver qué sucede Ahí saltó Sergio Y cayó Y a ver qué pasa Llegan los dos Llegan los dos ¡Campana! ¡Campana! Se salió Un saludo raro Cuidado Matt Por favor Ahí se chocaron Vamos con la replay Veamos jefe A ver Buen punto Tito Sí, la verdad que sí Ahí salta Sergio De espalda Raro También raro lo de Matt Que se tira de cabeza Y también llega Y mira Llegan casi juntos Sin embargo Sergio corre Hace campana Y le hace el punto Para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Y todo se define En esta última carrera Sí señor Vamos A ver El juego se define En la última carrera Señores Esto es ¿Qué hace Matt? ¿A dónde va Matt? A saludarlo El signo de cansancio De los dos También se toman Las partes pudetas Sí Matt también me dijo Que se golpeó También También se golpeó Bueno muchachos ¿Qué le va a hacer? Pónganse hielo Ahí se preparan Esto Es Compate Bate Cumbate ¿Quién gana la campana? Gana el juego Todos se definen En una carrera Señores Plagados de emoción Este juego Este salto al bobón Solamente un equipo Se llevará el punto ¿Será el rojo? ¿Será el verde? ¿Será el verde? ¿Será el rojo? ¿Quién haga campana En este juego? Se lleva el punto ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Van a salir los dos? Y es campana roja Y quedan los dos caídos Quedan los dos rendidos Quedan extenuados Quedan extenuados Veámoslo jefe Veámoslo a ver Vale o no vale Ahí caen Y que paso Ahí salen los dos Sale uno, sale otro Quedan mareados Llega Sergio y hace campana Y entonces jefe Hace campana Y vale o no vale Y hace punto para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Vesteja en la pileta Vesteja el equipo rojo Y vos todavía tenés unos minutos Para votar el baile Todavía tenés la chance Último minuto Vote espacio A si crees que lo ganó el rojo Vote espacio B si crees que lo ganó el verde Al 22.11 te queda un minuto para votar Y cierran las líneas Seguimos en vivo 18.53 Se lo dije Se cerraron las líneas Se definió el baile Y su voto Definió un punto Que será para el rojo Será para el verde Será para el verde Será para el rojo Ustedes se eligieron Y dijeron Que quien mejor bailó Fue el equipo Aquí está 51% Ajuntadísimo 51% Pero le vale el punto Para que entonces estemos 3 a 2 Sí señor 3 a 2 Va ganando el equipo rojo Hasta el momento Ay, ay, ay Tiago Este juego puede definir todo Claro que sí Este juego se llama Carrera de letras Y arranca el equipo rojo Que ya está preparado Tiene que hacer todo un cepito Completar una palabra Y formar Sí Completar con letras Y formar una palabra Preparado el equipo rojo Arranca entonces Esto es Cubate Y va Nebel de Solaro Que tiene el equipo rojo Quiere ganar el juego Si el equipo rojo Gana el juego Gana el día Jefe ¿No es así? Es así señor Tiene la posibilidad El equipo rojo Acaba de meter un verde Más en placa Y hacer una placa pareja Dos contra dos sería Pero todo puede suceder Y el rojo No la va a dejar tan simple No se la va a dejar tan simple El equipo verde Va Flor Viña Gatea En el cuerpo a tierra Toma una letra Se mete en el hamster Tiene la letra S Viene a ver Que palabra va a formar El equipo rojo La última persona En tomar letras Es la persona Encargada de formar La palabra Correcto Viene Cristiano El capitán Del equipo rojo Y viene 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 En este juego Hubiese estado muy bien Shager Hubiese estado muy bien Shager Es rápido Va Va Cristiano Va Viene la letra S Ven y tocó la campana Y arrancó Delfina Jerez Vos con la capitana Son seis letras Son seis letras Tienen tres Dos S Una F Una de esas S me la podría llevar yo Jefe Para no Se la prestamos señor La suelo perder Y va Delfina Va Y va Delfina Va con la letra En la boca Tiene la letra E Y tiene F S S E Le faltan dos letras más Porque son seis ¿Quién será el encargado De armar la palabra? Será Flor Viña Porque ahora viene Franco La anteúltima Viene Franco La anteúltima Y tiene la letra A La primer letra De la vecindario Campana Y ahora Flor Viña Va por la última Y va a tener que formar La palabra ¿Qué palabra formará? ¿Qué letra tiene? ¿Qué letra tiene entre los dices? Última letra Para el equipo rojo A ver Viene haciendo El hábito Pero Fue raro Se fue primero para la izquierda Y luego para la derecha Impreciso la vuelta Pero llegó finalmente Y tiene la letra R Y está armando la palabra Está armando la palabra Y armó Tiene que tocar la campana Campana Palabra La palabra dice frases Y la palabra es correcta Palabra correcta Para el equipo rojo Y vamos a ver ¿Cuál es el tiempo En esta replay exterior? Vamos a verla A ver A ver R Y está armando la palabra Está armando la palabra Y armó Tiene que tocar la campana Campana 1 minuto 55 segundos Para el equipo rojo 1 minuto 55 segundos Tuve ahí un pequeño Percance Un pequeño contratiempo Armando la palabra Pero viene el equipo rojo Rápido Es momento del equipo verde Por favor Pónganse en su posición Vamos 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 Que se termina el programa Muchachos Vamos señores Muy tranquilo Dale Dale Arranca Entonces este punto Esto es combate Muy relajados todo acá jefe Los participantes Están como de vacaciones Viene Gonzalo Ahí tomó la primera letra Vamos a soltar los perros Viene Gonzalo Viene haciendo el hamster Llega el chico de Lanús Tiene la letra en la boca La letra es La letra A Campana Momento de Anita Justamente la entró Con la letra A Anita Va Cuerpo a tierra Busca la letra Tiene la segunda Son seis Lo veo preparado Matt Está Cintia Fernández La capitana también Y viene Anita Muy bien Haciendo el hamster Los participantes Llega Y Dalila está de apoyo nímico Ahí está Vete De coach Tiene la I Ahí dice Por ahora Y viene Matt Y viene Matt Cuerpo a tierra El superhéroe del equipo verde Que declaró un amor Amor A la gente bendita Mirá vos Muy bien Matt Se tatuó Las iniciales Y viene El juego Enamorado Con la letra D en la mano Y ya tiene tres letras Viene Cintia Fernández La capitana A ver Un minuto cincuenta y cinco Hizo El equipo rojo Ahí se olvidaba Cintia Fernández La letra Vamos a ver A ver Por ahora Tiene un minuto diez El equipo verde Y todavía le quedan dos letras más Y formar la palabra En realidad tres Pero la tercera La tiene la capitana Y ya la colocó ahora Es la letra R Tiene la D La I y la R Y viene Gonzalo A toda velocidad A tomar la anteúltima letra Un minuto Veintiocho Veintinueve Treinta Juegan contra del reloj Vamos a ver si puede El equipo verde Tiene la letra L La colocó al revés Y viene Anita ahora A toda frisa A toda velocidad Va a ser la encargada De formar la palabra ¿Cuál será? Un minuto cuarenta y cinco Diez segundos Diez segundos le queda Ahí va Anita va Empieza a rodar Le quedan cinco segundos Dos Uno Tiempo 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 Juego hoy día Para el equipo rojo Si ahora nos vemos Si suena Tendremos dos rojos Y dos verdes A las cinco de la tarde No sabemos Cómo se completan las placas Cuando llegamos Esto es ¡Go Party!